Se llama así, estaba en una gira y decidió que le iba afuera de su país, como te extraño Perú. Así que espero les guste y de verdad les agradezco los aplausos. Le he puesto muchas ganas para estar aquí y pienso que estar aquí para mí es un honor porque es la primera noche de Peña en Virginia y espero que sea la primera de muchas. A ver, ¿cómo te extraño Perú? Como te extraño Perú, si no puedo vivir, estoy tan lejos de ti y no me quiero nadar. A muchos yo vi llorar, si no puedo vivir, estoy tan lejos de ti y no me quiero nadar. A muchos yo vi llorar, su suelo a llorar de estar, extrañar a su padre, sus hijos, su padre y a todos también. Por eso yo te digo Perú, que en nuestro corazón siempre estás, no importa la comodidad y todo lo que puedas lograr. Tu pueblo es aquí, tu pueblo es aquí, tu pueblo es aquí, aunque este peor azul, muy pronto volveré a alegrar con canciones. Por eso yo, no quiero estar aquí, sí, no importa la comodidad y todo lo que quieras ya no me quiero nadar, ahora estás, así, no me quiero nadar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!